Dayana tiene 16 años y en apenas dos meses, se convertirá en madre. Me dio miedo con mi padre antes y mis padres. Aún no sabe qué retos le deparan ni a qué se dedicará una vez de a luz. Me han dicho que es difícil, que es difícil tener un niño, que tiene que trabajar para poder comprarle sus cosas, que todo está caro. En la zona rural donde vive es común ver a jóvenes de su edad embarazadas que se suman a las estadísticas de la ONU, que sitúan a Venezuela como el país con mayor número de embarazos adolescentes en Sudamérica. Venezuela tiene aproximadamente un 50% de índice por encima del promedio de la región. La región tiene un promedio aproximado de 62 embarazos por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años. Venezuela anda entre 95 y 100 embarazos de 15 a 19 años. Estudios del Fondo de Población de Naciones Unidas revelan que el embarazo precoz genera pobreza y pérdidas económicas en los países donde hay más casos. Asimismo, una madre adolescente tiene más riesgo de sufrir complicaciones al momento del parto, así como también de traer al mundo a un niño de bajo peso. Un embarazo adolescente, más allá de ser un problema para un adolescente que se embarazó, termina representando un ancla muy importante para el desarrollo económico del país, porque no estás hablando de una o dos adolescentes, sino que estás hablando del 25%, 24% de los partos que se producen en el país. Y eso, en el caso de Venezuela, retira a un porcentaje muy importante de mano de obra, de posibilidad de producción del país, porque son mujeres que terminan haciendo trabajos precarios. A Dayana le sobran las dudas y ya ha tenido que asumir las consecuencias de quedar en estado. Ahorita yo no estoy estudiando, lo tuve que dejar y estoy pensando que tengo que ir a trabajar. Como Dayana, muchos adolescentes en Venezuela han dejado de usar métodos de protección porque ni ellos ni sus padres tienen cómo pagarlos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.